¿Seguro que has comido muchas veces salmón teriyaki, pero has probado hacerlo en casa? Verás que es una receta muy fácil y rápida. Además, te enseñaremos cómo hacer la salsa teriyaki de forma casera. Lo primero que vamos a hacer es marcar el salmón en una sartén por la parte de la piel durante un par de minutos. Veis que le hemos puesto unas rodajas de jengibre para que se vaya impregnando de sabor. Mientras tanto, hemos puesto a cocer unos noodles en agua caliente durante 3 minutos. Pasados 2 minutos, damos la vuelta al salmón y vamos a echarle la salsa con todos los ingredientes. Soja, vinagre, miel, aceite, azúcar, el zumo del limón y el ajo laminado. Dejamos que se cocine con la salsa y vamos regando por encima para que esté hidratado. Por otro lado, hemos salteado en una sartén calabacín, zanahoria y champiñones con los noodles. Y vamos a servir nuestro plato exquisito, típico de la cocina japonesa. Regamos con la salsa que queda, increíble con los noodles salteados con verduras. La salsa teriyaki, además de carnes, también va muy bien con pescados como salmón o atún y ahora podréis triunfar en casa. Ya veis que es fácil y rápido. ¿Habéis probado la salsa teriyaki alguna vez? Dejadnos abajo en comentarios vuestra experiencia. Acuérdate de suscribirte y dar campanita para que podamos enviarte la última receta. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!